Las competencias ahí son netamente del gobierno nacional y el gobierno nacional pro vías los ha mejorado, pero con eso no acredita que puede, es momentáneo, porque lo ideal es que se haga un nuevo puente, porque somos conocedores que esos puentes tienen más de 30, 40 años, especialmente el puente de Virú, el puente de Moche, tiene muchísimos años y por lo tanto es preferible hacer otros puentes. ¿Cuánto demandaría hacer una nueva vida? Bien, para ejecutar un puente prácticamente no se trata de 100 mil, 200 mil soles, un puente está sobre los 30 millones para adelante, dependiendo la longitud, dependiendo la distancia y dependiendo el peso. Si es que está en Panamericana y si es prácticamente, si es de Panamericana y es de doble vía, justamente para eso hay que consultar con los técnicos para saber el monto exacto cuánto está.